7 7 8 8 9 9 10 12 10 chicos apúrense ya pues señores apúrense ya pues señores apúrense apúrense compañeros si no nos vamos a ir para adentro aquí saliendo con todo el carcino cerramos no la haremos mire la violencia que van a acabar Tarzan que pasó pasa chiquillo Juan dígame ya z ten 10 25 20 montei ¡Gracias! 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 ¡Gracias!